Las Guajiras flamencas forman parte de un rico entramado musical donde están involucradas diversas expresiones musicales de América, abarcando países como México, Cuba, Colombia, Venezuela, entre otros. En el episodio 46 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco exploraremos cuáles son las similitudes más notables entre la Guajira y estas expresiones musicales americanas, abarcando tanto la parte instrumental como la melodía de las coplas que se cantan. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola de nuevo a este espacio donde revivimos algunos pasajes de la historia del flamenco en sus primeras etapas. En ese fascinante proceso que este arte tuvo hasta llegar a ser lo que conocemos hoy día. Un proceso de cambio continuo. Por cierto, que no ha parado desde entonces y esperemos que no cambie. Y vamos a detenernos hoy en uno de los palos que se conformó con músicas procedentes de América. Al menos participaron músicas de México y Cuba. Me estoy refiriendo a la Guajira. Y es un tema que me ha apasionado tanto que hace siete años me doctore en la Facultad de Música de la UNAM en Coyoacán, Ciudad de México, precisamente con una tesis donde analicé al microscopio este sistema que conforman expresiones musicales de México, Cuba y España. En concreto, el jarabe y el zapateado jarocho en México, el zapateo cubano y el punto en Cuba y la Guajira en España. A este sistema podrían añadirse músicas de otros países americanos como Colombia o Venezuela, pero por cuestión de tiempos y conocimiento decidí centrarme únicamente en los tres países que he citado. Por cierto, en este trabajo me concedieron la medalla Alfonso Caso al mérito académico como mejor tesis de la generación 2017. Por tanto, es un honor que el flamenco fuera objeto de este reconocimiento en la universidad más prestigiosa del mundo en habla hispana. En este episodio vamos a explorar las similitudes musicales entre estas cinco expresiones musicales. Para hacerlo más comprensible, escucharemos fragmentos de audio y también tocaré un poquito que ilustran estos elementos compartidos. Mi investigación abarcó grabaciones y partituras de más de dos siglos y lo que hice fue hacer un análisis comparativo entre las apariciones instrumentales o falsetas que se tocan entre las coplas y las melodías de las coplas que se cantan. Antes de adentrarnos en las similitudes, permíteme explicar brevemente cómo se interpretan estas expresiones musicales. En México, el jarabe y el zapateo jarocho se tocan con jarana, pequeña guitarra de cinco cuerdas, algunas de ellas son dobles, y que suena así. También se emplean otros instrumentos que no se rasguean como las jaranas, sino que se puntean, como por ejemplo el requinto, el punteador, la media guitarra, el violín, el arpa o la leona. Estos instrumentos van haciendo continuamente, incluso cuando se está cantando, unas melodías principalmente improvisadas. Bueno, voy a tocar un poquito con mi requinto para que veas cómo suena. En Cuba, el zapateo cubano y el punto tienen algo análogo. En este caso, el rasgueo lo hace la guitarra y la parte puntada la hacía antiguamente el tiple y actualmente el laud o el tres cubano. Especialmente al inicio de cada pieza y cuando no se está cantando, es cuando se realizan estas variaciones instrumentales. En la guajira flamenca únicamente hay un instrumento que lo hace todo, la guitarra. Hacemos la parte rasgueada de esta manera y la parte punteada. Pues bien, en mi análisis comparé unas 2270 variaciones de 78 piezas diferentes de estas cinco expresiones musicales y encontré muchísimas similitudes, muchas más de las que podía imaginar al inicio del proyecto. En algunos casos eran idénticas las variaciones y me acuerdo de una anécdota muy ilustrativa que ya mencioné en el episodio 28. Estando recibiendo clases de requinto jarocho en el Centro Cultural La Pirámide de la Ciudad de México con Claudio Vega hace ya más de diez años, cuando nos estaba enseñando el jarabe, de pronto le oigo tocar lo siguiente. Y le dije, espera, 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 que es que nosotros en la guitarra flamenca hacemos exactamente lo mismo, y me refería a esta falseta. Pues fíjate, este es un claro ejemplo de las variaciones que compartimos a miles de kilómetros de distancia. Uno de los hallazgos más fascinantes de este análisis comparativo es que la variación más característica y frecuente del zapateo cubano desde el siglo XIX coincide con la falseta más común también en la guajira flamenca. Si recuerdas, esto ya lo comenté en detalle en el episodio 28 de este podcast que titulé La Invención del Toque por Guajira. Si te perdiste este episodio, puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast o iVoox, o en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en No Musicología Creativa. Pues aparte del análisis comparativo de estas variaciones instrumentales, también comparé las melodías de las coplas cantadas de estas cinco expresiones musicales. Sin abrumarte con detalles técnicos, te diré que los resultados fueron tan contundentes que me permitieron sustentar la tesis de que todas ellas formaban parte de un sistema musical de transformaciones, concepto acuñado por mi maestro Gonzalo Camacho. Para ilustrar todo esto, vamos a enfocarnos en tres ejemplos auditivos que muestran algunas de las similitudes más evidentes. Comenzaremos con un par de paralelismos sorprendentes entre jarabes de Veracruz y puntos cubanos. Si estás viendo este episodio en YouTube, podrás seguir la partitura y comprobar cuán idénticos son estos fragmentos. Escuchemos primero el jarabe y luego justo a continuación el punto. O este otro fragmento. Igual vamos a escuchar primero el jarabe y luego a continuación el punto. Bueno, como puedes ver, la similitud es verdaderamente asombrosa. Y no se trata de un caso aislado, estos patrones compartidos entre México y Cuba aparecen en numerosas grabaciones e incluso en partituras del siglo XIX. El segundo ejemplo de similitud melódica de las coplas nos lleva a comparar una guajira cubana con una española. La guajira cubana, conocida con ese nombre, surgió un poco después que la guajira flamenca, ganando popularidad en la isla a partir de la década de 1890. Ojo, esto no implica que la versión cubana derive de la española. Yo personalmente no he encontrado evidencia de que esto fuera así. Pues vamos a escuchar dos fragmentos que ilustran esta similitud. Primero oiremos un extracto de una guajira cubana interpretada por Martín Silveira en 1907. Inmediatamente después oirás un pasaje de una guajira flamenca en la voz de Telesforo del Campo, grabada en 1919. Pobre Cuba desdinchada, tanto como está sufriendo. Pobre Cuba desdinchada, tanto como está sufriendo. Por estar la percibiendo la sombra desgraciada. Como puedes apreciar, estos dos fragmentos son sorprendentemente similares. Por cierto, Telesforo del Campo fue un cantador con una historia fascinante que merece su propio episodio en este podcast. Estate atento pues planeo dedicarle uno próximamente. Para nuestro tercer y último ejemplo quiero mostrarte una similitud que localicé entre un punto cubano y una guajira española. El punto cubano se titula Tonada quibicareña, el flamboyán. Inmediatamente después escucharemos un fragmento de la guajira de la zarzuela Los de Cuba en una grabación de la Torrerica de 1915. Yo te pinto un flamboyán, que con orgullo florece, que con orgullo florece. Y te pinto si se ofrece la plaza de Quibicareña. ¡Gracias! 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 Si recuerdas a esta guajira de la zarzuela Los de Cuba dediqué no uno, sino dos episodios de este podcast, el número 20 y el 21. Y ahí vimos cómo esta guajira en algunas ocasiones se sigue cantando en el flamenco de hoy día. Bueno, pues antes de despedirnos quisiera reflexionar sobre algo crucial, la investigación rigurosa. Ya sea en el flamenco o en cualquier otra disciplina artística o social o científica, solo mediante estudios minuciosos y rigurosos podemos construir un conocimiento sólido. Esta dedicación nos permite comprender cómo un arte tan rico y complejo como el flamenco se ha ido transformando hasta nuestros días. Solo me queda invitarte dentro de dos viernes a un nuevo episodio del podcast y a que te suscribas y compartas con tus contactos los episodios que más te gusten. Tu apoyo es fundamental para mantener vivo este proyecto que busca difundir y celebrar la riqueza de nuestra música flamenca. Pues nos vemos en dos viernes para seguir explorando juntos el maravilloso mundo de los sonidos olvidados del flamenco.